Hola gente, buenos días, hoy es 18 de diciembre y como estamos en especiales de vlogs de navidad el día de hoy me van a acompañar a hacer una despedida a los guardias de seguridad y toreros del conjunto donde yo estoy realizando un trabajo y pues nada, espero que me acompañen bueno y ahora después de un buen desayuno voy a descansar un ratico y más tarde seguiremos en nuestro día ahorita voy para el centro comercial, voy para Jumbo donde voy a comprar para hacer el almuerzo y no sé si ustedes no han hecho sushi, me encanta, es nuestra comida favorita entonces nada, seguimos en nuestro vlog no sé si se han dado cuenta pero en Bogotá está haciendo un solazo espectacular o sea la tierra fría que está haciendo no lo está haciendo ahora, está haciendo unos calores claro que en las madrugadas como a las 3, 4 de la mañana está haciendo un helaje horrible para mí uno de los consejos más importantes es que si quieren conocer Bogotá vengan para esta época lo que es diciembre y enero que es la época donde todo el mundo está desocupado y se ha ido de viaje bueno como saben que en los centros comerciales no se puede grabar y antes de que de pronto me saque lo primero que vamos a coger es mariscos, mariscos no sino como es que se llama esto, palomitos de cangreja parece súper delicioso y yo lo que hago para que siempre cuando estoy ahorrando siempre miro el número del 174 digamos que son 174 vale 9.900 11.800 pues obviamente se llevan estos no más económicos y le miro siempre la fecha de vencimiento porque es costumbre mía voy a hacer un dulce de fresas para esta tarde y entonces las de Jumbo son las mejores fresas porque fuera y que son económicas vale 4.790 esto, me queda perfecto el dulce llevo el arroz pero entonces estoy viendo que aquí hay un arroz de sushi no sé, 3.98 ah no, vale 20.000 pesos y este vale 17.590 pero entonces es 6.30 el de 17 ya lo llevo acá creo que es el mismo, sí sí, 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 es el mismo me falta la salsa de soya bueno pues nada, entonces creo que ya no es nada más lo que tengo que comprar ya es exclusivamente lo del sushi que era lo que veníamos y pues nada, de aquí vamos ya para la casa después de haber comprado las cosas del sushi pero también desencuentan una cosa es que hay muchas personas que dicen que los almacenes son caros y que hay que no, que no hay que comprar en almacenes de cadena me parece Jumbo un almacén bastante económico ¿por qué? porque tú sabes escoger las cosas que tienes que coger y me parece económico y de buena calidad por ejemplo la marca JV de ellos es buenísima, una máxima, creo que también es la otra marca súper buena pues es mi consejo como mapilotas que ustedes siempre miren el código de barras lo comparan con el otro y se van a dar cuenta que es económico o sea van mirando precios de lugar a lugar y así ahorran pues es la parte que yo más que todo siempre estoy ahorrando bueno, ahora voy para la casa porque es que todavía no me acostumbo a grabar en la calle muy chistoso ya voy para la casa ay hola chicas y chicos bueno ya el día de hoy terminamos nuestra labor ya por el día de hoy no voy a grabar más porque pues ya es hora como descansar no les voy a hacer mañana video vlog porque mañana va a ser un día muy muy, 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 muy monótono que es ir a la oficina llegar de la oficina a la casa hacer el almuerzo hacer cosas cotidianas ir a la administración hacer cartas la noche pues la novena y ya o sea no va a ser así el día así como entonces nada espero que cuando ya vaya a empezar a hacer algo como algo más no se fuera lo común yo les estaré les estaré aquí les estaré grabando les estaré diciendo ey pasa esto en mi día pero no ya lo que es miércoles jueves y viernes son días como muy monótonos voy a ser trabajando muy juiciosa y entonces no la verdad no es como como para grabar entonces nada espero que les haya gustado estos dos videos vlogs que hicimos y un gran abrazo desde la distancia bye bye